¡Vamos! 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 ¡Con qué elegancia! ¡Las mamitas de Chaco bailando con la Navidad! ¡Conseguro para Leonardo Chávez! ¡Qué lindo sombrero! ¡La gente herida de Pongarán! ¡Don Cayo, presente! ¡Así, Orlando, tu corazón late por Finchaca! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡La Navidad de Finchaca! Dirigiéndose a la Virgen ¡A la Santa Patrona de Ingenio! ¡Y con los guapos del Centro! ¡Ahí está la familia Rojas! ¡Ahí está la familia Rojas! ¡Horlando Rojas! ¡Elón Rojas! La señorita Lina Rojas Ahí están las familias rojas De Pinchaca Guantabelica Acercándose a la Virgen Acercándose a la Patrona Virgen del Pilar Ahí está el saludo El saludo ¡Viva la forma! ¡Viva la forma! ¡Viva la forma del público! Saludando a la Virgen La Navidad de Pinchaca Guantabelica La Navidad de Pinchaca Recibiendo el aplauso del público La Navidad de Pinchaca Esa parte, esa parte Ahí el público que estaba al costadito De la estampa navideña ¡Viva la familia Rojas! ¡Sí, la familia Rojas! ¡Ormán de Rojas! ¡Enoe Rojas! ¡Gina Rojas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La negrería de Zaprayanga! ¡Leonardo Chávez! ¡Leonardo Chávez! ¡Acercarse al escenario! ¡Señor Rupert! ¡Señor Rupert! ¡De esta manera se viene presentando! ¡Gracias! ¡La negría de Zaprayanga! ¡Gracias! ¡En respaldo a los mayordomos! ¡Orlando Montes! ¡Y esposa Elsa Rojas! ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Aprovecho, provecho! ¡Riquísimo almuerzo! ¡Van a chuparse los dedos! ¡Vamos! ¡Mi gente linda de Huenta Belisa! ¡Por Quintaca con la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!